Acapulco Tu cuerpo del barco que tenía que agregar, venía a solas lo columpiaba Y mientras yo te miraba, te juro por sentimiento mi pensamiento, me traicionaba ¿De qué traigo con los hombres? ¿De por qué diablos los odio tanto? ¿Y cómo no voy a odiarlos si son la causa de tanto llanto? Mi abuelo burló a mi abuela, mi padre engañó a mi madre Y este hijo de su suerte, me sigue llegando tarde O te compones en lo adelante, o te consigo un ayudante Te dije muchas palabras de esas bonitas con que se ruían los corazones Pidiendo que me quisieras que convirtieras en realidades Mis ilusiones Hombres malvados, ya les cantamos O se componen, o los capamos Hombres malvados, ya les cantamos O se componen, o los capamos O se componen, o los capamos Coasterote del Nación O se componen, o los capamos Y el acto de los capamos No se técnica me hacían el tiempo